Sin más preámbulo, vamos a comenzar de manera inmediata con las informaciones. Y voy a comenzar, señores, mostrándole, para que ustedes no vayan a caer en gancho. Miren esto lo que encontré, un enlace de Instagram. Hay una persona en Instagram que está publicando esta información. Quiero que sepan que eso es falso, es una página falsa. Se la voy a acercar para que vean lo que dice. Dice solicítala ya. O sea, según ello es un mecanismo para, tengo entendido, para solicitar la tarjeta. Eeeh, aplica ahora, no te quedes fuera, solicítala ahora, bueno. Truquillo para que la gente entre, vamos a ver, vamos a ver que es lo que tiene por acá. Mirenlo ahí, un formulario, vamos a ver, un formulario e informaciones. Están utilizando la página, señores. Para monetizar, eso es, esto es un blog y lo están utilizando para monetizar, para que sepan eso. Entonces, con, lo que quiero que ustedes entiendan es, que eso es, que no es una página oficial. Si ustedes la ven por ahí, eso es falso, tengan mucho cuidado. También encontré una página, dije, de préstamo dominicano, que vi que también eso es falso, donde pide los requisitos, donde pide requisitos o informaciones de las personas. Y recuerden lo que digo siempre, tengan mucho cuidado a la hora de, de poner sus datos personales en cualquier plataforma. Toda esta información le doy, señores, para que no cargan en gancho. Entonces, recordándoles que tienen que suscribirse al canal, o que todavía no lo hayan hecho. Y darle a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Bien, señores, vamos a... Vamos a continuar ahora con unas informaciones que tenemos. Hay muchas informaciones de Súperate que en breve le estaremos pasando. Así que, quédense 24-7 conectados. Miren, señores. El tema de Tecachi se ha viralizado en todos los medios. Solamente se habla de Tecachi y Yaeli. ¿Me entienden? Quien supuestamente le iban a cantar medidas de cohesión en el día de hoy. Posiblemente, yo no digo que sea inocente. No digo que Tecachi sea inocente, pero lo que sí veo es que aquí lo que se quieren es buscar con Tecachi. Comprende, Tecachi anda con guardaespaldas. Y nosotros entendemos, según la información que tenemos, que él no le puso la mano a ese señor que está golpeado. Él no le puso la mano. Y si fue alguno de su guardaespaldas o de su seguridad que le dio la golpiza, según, como dicen, que le dieron. Que no creo que le hayan dado tantos golpes, como él dice. Lo que sí sé es que está pidiendo cuartos. El tipo lo que quiere es buscarse su cuarto con Tecachi y parece que las autoridades también andan detrás de conseguir su cuarto con Tecachi. Y este tema, mientras la población está inundada de Dengue, solamente se habla de Tecachi. Y hay un descuido con el Tudel Dengue. Gracias a Dios, gracias a Dios que ya nos hemos enterado que mañana sábado, señores, escuchen bien. Mañana sábado, inicia una jornada. Este sábado inicia Intervención Nacional contra el Dengue. Dengue, miren, fue inaugurada en el día de hoy. Yo no sé por qué dije para, en verdad que yo no entiendo. Aquí todo es un aparataje. Anteriormente, salud pública, fumigaba, es a fumigar que van. Tuvieron que, oigan, tuvieron que inaugurar la fumigación. Bueno, deberían estar, desde hace más, don me fumigando, porque tenemos más de dos meses hablando del Dengue. Tenemos más de dos meses hablando del Dengue, que está matando gente, que los hospitales están llenos de niños con Dengue. Y ahora vienen haciendo un aparataje, que una inauguración, una jornada nacional de Dengue. Para comenzar mañana. Y para eso fue necesario de que hacer este aparataje. Ok, entiendo, una rueda de prensa. Una rueda de prensa de salud pública. Para que la gente sepa que estarían en eso. Es sábado, porque es mañana que comienza esa jornada. Era lo necesario, no hacer el aparataje que están haciendo para todos. Lamentablemente el caso, así está la situación en nuestro país. Entonces, lamentablemente el caso, por otro lado, señores. Miren esto. Son cifras alarmantes. Dice que suben a 4137 los muertos reportados en la franja de Gaza, tras los bombardeos de Israel. Para que sepan eso. Israel dijo que no se iba a detener hasta que Gaza no se convierte en una ruina. Y todo el que se quede ahí en Gaza sabe que cobre peligro. Entonces, vamos a pasar ya a los temas del programa Súperate. Vayan haciendo su pregunta, porque en breve estaremos contestando en vivo. Le voy a dedicar un tiempecito. Para contestar algunos mensajes en vivo. Aquí hay una información. Para que sepan esto. Que yo la tenía por ahí escrita. Pero también me mandaron algunos comentarios. Estoy mostrando unos comentarios. Dice, buena tarde, bendiciones, santo. La tarjeta no la está pasando. En los supermercados. Solamente la nueva, la que tiene el chip. Es importante que conozcan esta información. Que yo la tenía por ahí escrita aparte. Pero de fuente oficial me informaron, y era cierto. De que en muchos de los supermercados. No están pasando la tarjeta vieja, la tarjeta con banda. Para que sepan eso. Solamente están pasando la tarjeta con chip. ¿Por qué? Bueno, hay unos aparatos, principalmente los modernos y los nuevos. Que no leen la tarjeta con banda. Eso es lo que sucede. Los verifones nuevos solamente leen la tarjeta con chip. Y eso es lo que está pasando. En caso, usted se tope con un supermercado de eso. Que no le lean su tarjeta. Usted simple y llanamente vaya a otro lugar. Vaya a otro comercio. Esperamos que resuelvan ese problema de cambio de tarjeta lo más pronto posible. Entonces, otro comentario que tenemos por acá. Que dice lo siguiente. Buenas tardes, Santo. Mi tarjeta tenía cinco meses en la gobernación. Me la estaban clonando. Ya por fin tengo la nueva. Quisiera saber si los meses que tengo atrasados lo puedo cobrar por meses. Miren, lo primero es que me ha estado llegando la información de que si han estado pagando pagos atrasados de ayer para acá. Pagos atrasados. Pero de cinco, es posible que te paguen tres o dos para que sepa eso. No espere más. Y por otro lado. Y por otro lado, quiero que sepan que también están entregando los reemplazos. Señores, los reemplazos que tardan mucho. Por eso nosotros les recomendamos que tengan cuidado a la hora de ustedes dejar perder su tarjeta. O dejarla dañar. Porque conseguir un reemplazo toma mucho tiempo. Entonces, pasando a otro tema. Bueno, ya hablamos de pagos atrasados. No han puesto el bono escolar este mes. Pasé la tarjeta y no tiene. Pero en la plataforma me sale. Yo quise poner esta información. Oigan bien. Quise poner esta información. Porque quiero que sepan que hay algunas personas que sí me han informado de que cobraron el bono escolar en el día de hoy. Otro me dicen que no. Los que todavía no lo hayan cobrado, no se desesperen. Porque la Administradora de Sociedad Sociales todavía no ha notificado ni ha dado el informe de que está disponible el bono escolar. Posiblemente, eso que cobraron en el día de hoy, bonos escolares, puede ser atrasado. Pero también le hacemos un llamado a la Administradora de Sociedad Sociales. Para que no se den, como se dio muchos casos, señores, escuchen bien. Se dio mucho caso, que se ha dado mucho caso con el bono gas. Se ha dado caso con el bono escolar y con Alimentate. Que autorizan los pagos y los fondos nunca llegan a la tarjeta. Pasó mucho anteriormente y no queremos que eso vuelva a pasar. Y ahora con el bono escolar. Vamos a estar pendientes de ese tema. Por eso quiero que todos los beneficiarios, escuchen bien. Todos los beneficiarios del bono escolar, si no lo cobran en la semana que entra. Verifiquen si a ver en la plataforma de ADES en línea. Para ver a quienes se les refleja en la página el pago del mes de octubre. Porque a quienes se les refleja en la página y que no lo haya cobrado en este mes. Diciendo que tiene su pago para el mes de octubre. Entonces hay un fraude que no se sabe desde donde lo están montando. Ya no podemos confiar en nadie. Ustedes lo saben. Que no podemos confiar ni siquiera en las mismas instituciones. Porque como ustedes ya sabrán. Cuando vimos. Cuando nosotros les mostramos. El reportaje de CDN. Nos pudimos dar cuenta. Que incluso había personal. Parte del personal de la misma administradora de sociedades sociales. Que fueron cancelados. Porque estaban involucrados en las clonaciones y en los fraudes de tarjeta. Recuerden eso. Entonces pasando a un tema bacano. A un tema de buena noticia. Que yo sé que mucha gente. La está esperando. Miren esto señores. Yo leí. Sobrayé el nombre. Esta es una beneficiaria del bono a mil. Atención beneficiaria del bono a mil. Esta beneficiaria. Se puede ver. Dice. Que ha sido beneficiaria con una transferencia de cuatro mil pesos. A través del banco de reserva. Cuatro mil pesos. Esta es una beneficiaria que se registró. Y no había sido validada. Y hoy señores. Fue validada. Hoy la validaron. Para que sepan eso. Entonces que estaba esperando validación. Escuchen bien. Los beneficiarios del bono a mil. O las personas que registraron niños. Que estaban esperando validación. Que se verifique. En la plataforma del bono a mil. Porque. Ya están validando. Nuevamente. Así que ya ustedes saben. Y ojalá que continúen pagando. Hasta que. Le paguen a todo el mundo. Les recuerdo que tienen que suscribirse. A este su canal. El que todavía. No lo haya hecho. Y que le de a la campanita. Para que le lleguen. Todas las notificaciones. Todas las notificaciones. Todas las notificaciones.